Estamos cerca, muy cerca. No sabe el régimen que trancar el paso afianza mis piernas y engrosa mis brazos. No sabe el dictador que su represión le hace daño al cuerpo, más no a la razón. No sabe el régimen que por su bandera hasta un muchachito saltaría barreras. No sabe el dictador que un pueblo marchando es indetenible, mal si va cantando. No sabe el régimen que una patria herida por salvar sus hijos va a entregar su vida. No sabe el dictador que por libertad el pueblo en su lucha no descansará. Venezuela La libertad ya es nuestra Venezuela Levanta tu bandera Venezuela Venezuela Tu lucha no es en vano Venezuela Pues ya tú lo has logrado No sabe el régimen que apresar a un hombre No encadena su alma Ni sus opiniones No sabe el dictador que leyes violadas A sus infractores serán aplicadas No sabe el dictador que los asesinos No sabe el dictador que los asesinos Terminan sufriendo los peores castigos No sabe el dictador que los pensamientos Que dejó Bolívar Aún siguen viviendo Venezuela Venezuela El sol te está alumbrando Venezuela La paz está llegando Venezuela 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 Honor a los caídos Venezuela Venezuela Él mundo está contigo Venezuela Venezuela Ejemplo de grandeza Venezuela Venezuela, con decisión y fuerza Venezuela, Dios nunca te abandona Venezuela, tienes color de libertad Venezuela, Dios nunca te abandona